Hola princesas, bienvenidas un día más a mi canal, por si es la primera vez que veis los vídeos, yo soy Sofi, encantada. No olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Sois muchas las que me dejáis en comentarios que os gustan mis vídeos porque os parecen que son looks muy elegantes, muy femeninos, así que hoy he decidido hacer un haul elegante, y más ahora que llega la Navidad. Os voy a dejar en la cajita de descripción todos los links, ya sea de las prendas que os voy a enseñar o de prendas sin mirar. Además aprovechando que va a ser el Black Friday, las podéis encontrar con bastantes descuentos. Un tipo de prenda que me parece muy elegante es aquella que está confeccionada con seda. La seda es una fibra que en mi opinión es preciosa, muy femenina, muy elegante, que nos da ese toque de dulzura de clase, así que no me pude poner más contenta cuando Lily Silk se puso en contacto conmigo, porque es una marca que hace precisamente prendas con seda, y me envío esta bolsa que me he dispuesto, que ahora la veréis mejor, una funda de almohada y un antifaz. Lo primero que os voy a hacer es un unboxing, me quedé insinismada con la ropa porque venía muy bien presentada. La fecha de entrega de los pedidos es de una semana, y me han dejado por aquí un cupón de descuento con el código CASE12, y estarán un 12% de descuento en vuestro pedido. Como he dicho, os voy a dejar los links por aquí abajo, pero si echáis un vistazo a su web, vais a ver que tienen un montón de blusas preciosas. En este caso yo quería elegir una que fuera de un color oscuro. Siempre me da cierto respeto que las prendas que compren blancas puedan luego transparentarse, y más en cámara porque tengo unos focos delante enormes. Así que para prevenir he decidido por un color oscuro. Además de que los colores más oscuros van ligados a la elegancia por excelencia, o sea, tú tienes un granate, un azul oscuro, un negro, y siempre, bueno, pues te va a dar ese toque de distinción y de elegancia. Aunque yo os voy a enseñar looks bastante variados y no únicamente en tonos oscuros. Como podemos ver, también tiene un brillo muy especial, me encanta el brillo que le da la seda. En este caso es seda de morera. La seda de más es un tipo de fibra que va muy bien para la piel porque es transpirante. El enigma de las tallas, en mi caso he elegido la talla S, también me he dado cierto respeto que llegará grande, pero como veis ha llegado perfecta. Yo mido 1,70, tienen ahí una guía de tallas, de todos modos, en las que os dicen qué tipo de tallas va bien. Generalmente online a veces me pido una talla más que la que llevo generalmente, pero en este caso he pedido mi talla y he acertado. Es lo que os recomiendo porque de lo contrario puede ser que algunas blusas os queden demasiado holgadas. En mi caso siempre prefiero que me queden ceñidas al cuerpo y que sea mi talla. El toque diferenciador de esta blusa es la cinta que tiene y en este caso va recogida en una fornitura dorada con una perlina. El coste de esta blusa es de 125 euros, pero ya sabéis que tenéis mi código, CASEDOCE, con el que os hacen un descuento. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta funda de almohada. La fibra de la seda va muy bien para la piel, como he dicho antes, y también para el pelo, porque se enreda muchísimo menos en una almohada con una funda de seda. Yo la he elegido en color negro por no mancharla, básicamente tanto, ya que bueno, había algunas muy bonitas, en color rosa, blanco, pero siento que igual podría ensuciarse del rímel, de maquillaje, en cualquier momento. Y me parece que el negro es más socorrido y también me parece que le da un toque muy elegante. Tenéis diferentes colores y también diferentes tamaños, según el tamaño de vuestra almohada. La mía es de 40 por 80 centímetros. Y el precio de la funda de almohada, sin ningún tipo de descuento, es de 29 euros. Si me seguís desde hace tiempo sabréis que yo duermo con antifaz, porque lo he dicho muchas veces. Me encanta dormir en absoluta oscuridad. Este antifaz tiene seda tanto por la parte exterior como por la parte interior. La cinta es de terciopelo y como vemos, bueno, pues de colores negros, totalmente opaco y es bastante mullidito. También lo tenían en otros colores, pero por la misma razón que con la almohada. Y para que combine entre sí, lo he elegido en negro. Y este antifaz cuesta 29,99 euros. Vamos a pasar con moda. Os voy a enseñar este vestido de Ralph Lauren. Me parece una apuesta segura para ir deslumbrantes el día de Navidad. En mi familia comimos todos juntos y me parece que este vestido es una gran opción. El tipo de manga que tiene es abierta y queda muy bonita. Luego le puedes hacer un lacito aquí en las mangas. El rojo para mí simboliza el día de Navidad perfectamente. De talla es la XS y tiene aquí un cuello de pico. Mi apuesta para esta noche vieja de 2021 y comenzar el año nuevo en enero de 2022 deslumbrante es este vestido. Es un vestido muy especial. Me parece que es uno de los vestidos más bonitos que me he comprado nunca. Es de NavNav. Los colores predominantes son el negro, el azul eléctrico, el burdeos y el dorado. El vestido tiene superpuestos motivos florales y vegetales con pequeños flequitos en negro. Y además mangosidas, lentejuelas, con lo cual nos da ese toque de brillo que a mí me gusta mucho para noche vieja. Tiene una transparencia en la espalda que queda muy muy sensual y también en la parte de la clavícula. Y la parte de la falda es ajustada en la cintura y tiene también por un lado la parte superpuesta de gasa y luego ya por dentro la en agua. En mi caso me he comprado una talla 36. Mi apuesta de largo es este vestidazo de Morgan. Me parece un vestido precioso, elegante. Tiene una espalda muy sensual, seña abierta, con estos tirantes tan bonitos. La parte frontal tiene este tipo de escote que me recuerda a la antigua Grecia. Por aquí tenemos una fornitura dorada en el cinturón. Y como vemos la falda es espectacular. Se abre muchísimo, me encanta ir andando y que la falda se pueda abrir y parezca una princesa. El vestido es la talla 38. Para ir muy elegante siempre os recomiendo que cojáis el bajo del vestido para no arrastrarlo. Otra prenda que me parece muy elegante para estas navidades es este jersey de Bebe Jeans. Es precioso, en negro con purpurina. Como veis la purpurina es en donos morados, azules y dorados. Es un jersey muy ceñidito, me parece que puede quedar muy favorecedor con alguna falda con volumen. O si queremos algo más sencillo, bueno pues con cualquier prenda de cintura alta. La talla que yo me compré en Bebe Jeans es la S. Este es un vestido floral de corte midi de Ralph Lauren. Me parece que es muy favorecedor, a mí los vestidos florales me encantan. También tienen agua en la falda y todo el cuerpo del vestido va forrado. Es bastante resistente pero a la vez es elástico. Y por la espalda tiene una cremallera. Y la otra opción que os quería proponer es este vestido de cocai. Es un vestido de escote de pico, de tirantes, con cinturón. Tiene una en agua como si fuera de bailarina que le da bastante forma a la parte baja del vestido. También tiene un cinturón para podernos ajustar. Podemos poner un lazo lateral o detrás como nos guste más. La cremallera va en el lateral. La talla del vestido es la 36. Un regalo perfecto y muy elegante es regalar un cofre de Rituals o regalar varios productos de la marca y poneros en una cestita. En este caso yo os he traído cuatro. La bruma de Rituals, de Ritual for Sakura, me parece que tiene un olor muy evocador. A mí me transporta a Japón cada vez que la vuelo. De la misma línea este jabón de manos. En cuanto te lo pones hace muchísima espuma así que no necesitas demasiado. Huele increíble. Algo diferente a la bruma. A mí me parece que esto huele como más a chuche y también me gusta muchísimo. También podemos regalar o autorregalarnos el exfoliante de Rituals. Estos son nuevos, los acaban de sacar. También de la colección Ritual of Sakura y este cereza y azúcar. De la colección Private os quería enseñar estas barritas aromáticas. De elegante, blanco, minimalista. A mí me parece que esta colección la han hecho a propósito para que tenga ese aspecto lujoso. Y de ambientador, yo ahora mismo estoy utilizando Ritual of Karma. Huele muy bien, queda el ambiente muy fresco y renovado. El serum de ojos perfecto para estas fiestas es el de Clarins. Me parece que también podría ser un regalo ideal. Como vemos este es el bote. Muy clásico, muy bonito y dorado. Por aquí tenemos el serum de ojos. Os lo voy a enseñar para que veáis la textura y lo bien que se absorbe. Su precio es de 69,99. Estad muy atentas porque Black Friday va a ser una buena ocasión para comprarlo. Y ya por último, por supuesto, no podía no recomendar el calendario de asiento de Lindt. Me parece que es ideal. Además, tiene todo ositos por dentro, que son bomboncitos de chocolate. Y por supuesto, los perros rosé, que a mí me parece que son un indispensable que estas navidades. Dejadme por aquí abajo en comentarios la prenda que más os haya gustado del vídeo. La verdad es que hay vestidos preciosos. En mi caso, creo que el que más me gusta es el que os he enseñado para Nochevieja de Nap Nap. Y no olvidéis suscribiros, activad la campanita de notificación porque si no YouTube no os va a avisar cuando suba un nuevo vídeo. Y dadle un súper me gusta. Me despido con un besito enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Mua!